En el día de mañana, el Movimiento Social y Popular de San Francisco de Marcolis llevará a cabo a las 10 de la mañana, partiendo desde la Avenida Libertad con Paco Oliviano, una gran marcha motorizada exigiendo el cese del abuso de la actual DGC antiguamente. Conocemos como ciudadanos que las leyes se deben aplicar, se deben respetar, pero de ahí al abuso, al maltrato, a la actitud dictatorial que asume la DGC en estos momentos, conocida todavía en el pueblo como AME, nosotros le decimos que hasta ahí no vamos a contar más. Quizás en otra parte del país quieran seguir aguantando esa situación, porque en San Francisco ya no. Así que llamamos a todos los sectores populares en el día de mañana a salir desde la Avenida Libertad con Paco Oliviano, a transitar varias calles de San Francisco y terminar allá en el cuartel de la AME para exigirle de una vez por todo a ese coronel y a su equipo que baje la actitud represiva con este pueblo, que este pueblo no se relaja y ya no aguanta más, además de resaltar que la DGC se ha convertido en algo recaudador de fondo y este país lo que está en crisis, este pueblo no escapa de esa crisis. ¿Espero ustedes que se ha trasladado este comandante? Sí, pero ya mismo, es que si el coronel no se está aportando dignamente con los ciudadanos de este pueblo, entonces no cabe en San Francisco, no cabe en el territorio, que lo manden para otro lado, pero que lo manden ya con una orientación de que haga un trabajo más sincero, más tranquilo y más humilde para los ciudadanos. ¡Gracias!